Música Me encantó porque hay un calor tropical demasiado rico y de verdad que la receptividad estuvo muy chévere. Tenemos cultura musical, tenemos cultura gastronómica y al mismo tiempo estamos apoyando los emprendimientos. Estamos como que sembrando parte de nuestro granito de arena acá en los Estados Unidos y muy especial en esta ciudad que adoramos que es la ciudad de Miami. Me siento tan feliz de que nos abran un espacio para poder compartir entre venezolanos y llevarles nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida, nuestra artesanía a toda la gente que pasa por Calle 8 porque es un sitio muy turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!